Onda ha conmemorado el 33º aniversario de la Constitución Española con un acto oficial en la Plaza del Ayuntamiento. En dicho acto han participado cientos de vecinos, la Corporación Municipal, la Reina de la Fira 2011 y la Reina Infantil, acompañada por su Corte de Honor. En el discurso oficial, el alcalde de la ciudad, Salvador Aguileya, ha apelado a reforzar la unidad de todos los hondenses en torno al consenso. El alcalde ha invitado a todos a buscar la concordia, subrayando aquello que nos une como españoles y hondenses, al igual que se hizo en 1978. También es día de recordar y remarcar el indiscutible éxito colectivo que fue la elaboración de la Constitución y que debe servir para señalar el mejor camino para comenzar la recuperación económica y la creación de empleo. La jornada festiva se ha completado con la inauguración de la exposición del noveno concurso de fotografía taurina Vila Donda, la inauguración del Belén del Salvador y de la exposición fotográfica del ermitorio sobre la relación de los hondenses con su patrón.